¡Suscríbete al canal! Uno de los millonarios más importantes que tiene el mundo, lamentablemente, tiene un enclave inglés ahí en Lago Escondido. Y aquí la gente de FIPCA ha vivido un poco lo que se vive normalmente, que es una situación verdaderamente de desamparo como lo están viviendo los compañeros allí ahora en este momento en la montaña. ¿Vos tenés idea, Reinado, cómo están los compañeros? Porque hay familias seguradas, porque no tenían contacto. Vamos a transmitir tranquilidad. Está en este momento todo el Grupo Bien, que está generando en este momento para llamarse el helicóptero al compañero Rajiv. Bien, esta es una gestión que está llevando adelante la fundación. No hemos encontrado reflejo de la fuerza de seguridad para ir a buscarlo. Y en la gestión de FIPCA, lo están yendo a buscar hoy a la tarde, desde San Carlos de la noche, al compañero Rajiv. Por otra parte, ya no se nos ha quedado con 10 compañeros. Sí, 8 o 9 compañeros que estaban un poquito más gastados físicamente y psicológicamente. ¿Me escuchás? Bueno, vamos, poniendo el audio, si podés comunicarte otra vez, Dayana. Estábamos hablando con el compañero Reinaldo Rodríguez, periodista y referente de FIPCA, en el Bolsón, poniéndonos al tanto de cómo están los compañeros. Reinaldo, ¿me escuchás? Perfectamente. Ah, bueno, porque perdimos en un momento contacto, ahora volvimos. Te decía, bueno, entonces nos quedamos tranquilos por el tema de Jorge. Vos sabés que cuando se enteraron que íbamos a hacer esta llamada, me empezaron a llamar compañeros que hay algunos que son excombatientes de Malvinas, de Merlo. Hay dos compañeros, Pablo y Gustavo, y la familia no había tenido comunicación y querían saber. ¿Viste? Estaba todo el mundo medio convulsionado con este tema. Me decía que estaban desgastados también psicológicamente, porque obviamente ante este ataque es bastante compleja la situación, ¿no? Es muy compleja, es muy compleja este mecanismo de enfrentar al pueblo contra el pueblo. Es un razonamiento que Joey Lewis y Nicolás Van Dijkma, quien es el representante legal, lo lleva adelante a partir del año pasado. Y de hecho, este año, después de la muerte, del asesinato del compañero Elias Garay en el Love King, que entró, había una manifestación y se utilizó este mismo grupo para desarrollarlos a caballo y a reben casos. Entonces, lamentablemente, es este mismo grupo que está relacionado, lo digo con total claridad, con el partido de gobierno, juntos somos Río Negro, de la gobernadora de la Vera Carreras y del intendente local Bruno Pobliano. Todo este grupo, ese grupo, están totalmente relacionados con Joey Lewis y con el partido de gobierno de la provincia y también de esta localidad. Tengo una pregunta. Bueno, en primer lugar, este conflicto no es nuevo, ¿no es cierto? O sea, tenemos... Tampoco arranca en octubre del 2021 con el incendio del Club Andino Tiltriquitrón. Esto es mucho más lejos, ¿no? Que viene este tema de la lucha de la tierra y de la apropiación de terrenos por parte de extranjeros, etcétera. ¿Está hoy militarizada la comarca andina? Y ha bajado la densidad de policías y gendarmes después del incendio del Club Andino que vos expresabas. Sí hubo mayor militarización y mayor presencia de gendarmería, pero verdaderamente no sirvió para nada. Al revés, contrariamente, porque yo creo que gendarmes de a tres caminando por el pueblo del Bolsón no le sirve a nadie, ya que es un pueblo turístico, no es la imagen que tenemos que dar. Y a pesar de eso, a pesar de esa situación, los asesinos de Elías Garay pasaron los cordones en la armería y de la policía de Río Negro y armados ingresaron a este territorio. Entonces, las garantías para los compañeros que están en la montaña es una garantía que se la vamos a tener que dar nosotros mismos, acercándonos físicamente. Y vos recién hablabas de las comunicaciones, ellos llevaban un teléfono satelital, el hall fue anulado y especulamos o sospechamos que fue anulado por parte del mismo grupo del lago escondido. Y lo que están viviendo, lo que se está, digamos, visibilizando es una verdadera fotografía de este momento actual, pero resume una situación de violencia que se vive en la comarca andina desde hace mucho tiempo. A mí me gusta expresarlo de esta manera para que se tenga conciencia. Nuestra comunidad, a pesar de tener solamente 16.600 votantes, le han vendido fuego tres emisiones de radio, tres radios resistentes han sido permitidas a fuego. El centro comunitario de la zona de Maginogrado, que es una zona rural de nuestra comunidad, que es parte, gran parte resistente a Joe de Lewis, cuatro veces prende el fuego del centro comunitario y en este momento no tiene ni techos ni paredes. Tengo una pregunta. ¿Hay un fallo firme del Tribunal Supremo de la provincia, no es cierto, con respecto al tema del ingreso al agua escondido? ¿Es así? Está pelado. Está, el polifoyen está pelado. Y los compañeros, la columna de montaña que encabezaba Jorge Rayín, utilizó lo que se llama la servidumbre de paso, que históricamente la empresa La Vera, la empresa al lado escondido, cuando hace el convenio de compra, plantea cómo que sería la servidumbre de paso. Entonces, ellos fueron atacados en tierras fiscales de la provincia, en un camino de servidumbre de paso. Una verdadera barbaridad que demuestra que quien gobierna en esta región es Joe de Lewis, junto a esta patota de sicarios. Tenemos entonces un territorio autónomo dentro de la provincia de Río Negro. Lamentablemente parece que sí, por evidencias, por la evidencia real de que la policía de montaña que venía, yo acompañé al grupo de montaña hasta el primer refugio importante que es el Cajón del Azul. En ese momento se ingresó a la columna dos policías de montaña, de los cuales les saqué fotos y hablé con ellos, les pedí permiso, les dije, les voy a sacar fotos para mostrarles a los compañeros de la fundación que la policía se está acompañando. Sí, 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 me dice la policía, venimos a acompañar y vamos a acompañarnos hasta el lado escondido. Esa promesa duró más o menos hasta la primera noche, donde dejaron solo los compañeros que fueron hostigados por este grupo. Y la columna de compañeros que ingresó por el sendero de montaña este, que es el Camino de Cirga, ¿cuántos compañeros son, Reynaldo? 21 compañeros. 21 compañeros son los que salieron el día viernes y llegaron el día domingo a la noche a lo que es el último, lo que es el lago Soberanía y Montes, que es muy cerquita al lago Escondido, relativamente cerca, y ahí fueron interceptados. Ni siquiera esperaron que lleguese a la tierra de Joe Lenis, por eso te digo que fueron abordados por este grupo de matones en tierras fiscales de la provincia, con la absoluta cooperación de la policía de Río Negro, que abandonó a este grupo a pesar de las promesas de acompañamiento, los abandonó en la montaña, permitiendo obviamente que este grupo los amenace, y como son las amenazas, acá las cosas son difíciles, de noche corren tiros, y de hecho a la noche de ayer escucharon tiros muy cerca de ellos y los iluminaban, y algunos decían que los iluminaban con miras telescópicas láser. Eso es lo que es el hostigamiento del día de ayer. Terrible, terrible. ¿Y es cierto que la justicia rechazó los sabias corpus de protección a los compañeros que estaban en el sendero? La justicia renegrina es inexistente, no se puede denominar como tal. Son capaces de, eso mismo, rechazar inmediatamente, primero el recurso de vía libre, o de libre acceso por Fosol, y después el labia corpus. Le rechazó el labia corpus, una verdadera barbaridad, que me parece que eso creo que no debe tener ni antecedentes, que un juez rechace el labia corpus, una verdadera barbaridad. Y también en la misma justicia que el año pasado, cuando dos compañeros que estaban navegando al lago fueron dados vueltas a Andrea y el Murci, les dieron vuelta la embarcación, después de las denuncias, esta misma justicia no encontró delito en este hecho. Lamentablemente... Claro, que en cualquier lugar eso sería una tentativa de homicidio, vamos a ser claros. ¿Me escuchás, Reinaldo? Perdimos otra vez el audio. Bueno, esperamos un cachito mientras volvemos a comunicarnos con Reinaldo, porque realmente quedaban un par de preguntas para hacerles, y lo puede llamar otra vez Diana, y así nos despedimos de él y le hacemos una última preguntita. Bueno, estábamos hablando con Reinaldo Rodríguez, periodista referente de FIPTA, que está en el lugar de los hechos, y nos estaba contando cómo estaba compuesta la columna y los compañeros que quedaron, que sufrieron la agresión anoche. Me quedaba preguntarle si estaban volviendo, ¿no? Si estaban volviendo todos por el camino o habían seguido el agua escondido algunos. No sabemos eso. Bueno, ahora cuando nos comuniquemos, si logramos comunicarnos otra vez, se lo vamos a preguntar. Y si no, bueno, quedó pendiente eso, esa explicación, como para quedarnos tranquilos con respecto a la seguridad de los compañeros, ¿no? Porque la verdad que es una situación bastante complicada. Sí, es vergonzoso. Y tiene que ver con el reclamo que veníamos haciendo, con lo que veníamos hablando del tema de la Corte, ¿no? Del reclamo por justicia, por el tema de la justicia. Y esto se ve reflejado claramente. Si tenés jueces que rechazan un habeas corpus en protección de compañeros que están ingresando por un camino de una servidumbre de paso para poder llegar, que está a cargo de la provincia, ¿no? La seguridad dentro de un camino que es una servidumbre de paso para llegar al lago. Y un juez rechaza el habeas corpus. Ahí está, lo tenemos a Reinaldo de vuelta. Exactamente, compañera. Sí, se cortó. Pero te quería hacer una última pregunta, ¿no? ¿Los compañeros están regresando por el camino? Un grupo que tenía lo que se informó en la última reunión, hace aproximadamente 20 minutos que tuvimos la reunión de coordinación, y lo que se informó también para tener tranquilidad es que un grupo grande está ya volviendo a lo que es la zona de Los Laguitos, que es el último refugio, por decirlo, entre grandes comillas, habilitado y turístico, de los cuales eso mismo le daría una especie de cobertura, y después hay otros 10 compañeros esperando, ya en el lago soberanía, esperando que desde el helicóptero venga a rescatar a Jorge Rashid, ¿sí? Y llevarlo para la ciudad de San Carlos de Bariloche, que se calculaban que inmediatamente iba a ser trasladado al nosocomio local, o el nosocomio local. Eso es por lo menos el panorama que estaba planteando en el día de la fecha, y hay intenciones también de ir a la mañana en una columna desde acá a arrancar a acompañar a los compañeros para el último tramo, para ayudarlos con las mochilas, y llevar alimento para por lo menos ayudarlos en ese último tramo. Bueno, 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 entonces nos quedamos tranquilos que están de salud bien. Tranquilos nunca, porque esto se está en la zona... Tranquilos nunca. Que tranquilos lamentablemente les voy a pedir compañeros de todo el país que no estén nunca. Esto es tierra, lamentablemente, esto muestra que hay un enclave británico, que aquí el que gobierna es Zoe Lewis, que tiene a sus empleados en el poder judicial y en el poder político, que le hacen un sistema judicial que le permite tener esta gran injusticia, que los argentinos y los ciudadanos del mundo no podamos acceder al lago escondido. Entonces, les transmito esta tranquilidad que es ahora a esta hora, porque todo lamentablemente puede cambiar. Estamos muy preocupados y vamos a... Estamos muy preocupados, realmente, y nos pone... Rinaldo, ¿sabés que veníamos hablando hace un ratito del tema de la protesta del 1 de agosto en la Corte, y qué era lo que se estaba reclamando, y por qué había tenido tanta repercusión cuando había sido una convocatoria particular, porque el doctor Domas Padilla, cuando empezó con todo esto de la convocatoria para la marcha del primero, no era algo que se esperara que fuera tan masivo como fue. Y creo que tuvo esa repercusión por este tipo de cosas, porque si vos, en una situación de estas, tenés una justicia a la que recurrís y responde, no hay problema. Pero si tenés una justicia como la que tenemos, obviamente estamos todos en situación de riesgo. Totalmente. Tenemos que analizar todo el sistema judicial, todo el sistema de administración de justicia, ya que de justicia como tal queda poco, porque no es, lamentablemente, es una administración de justicia que no es correcta. Y tendremos que buscar jueces populares, jueces elegidos por el voto popular, y buscar otro mecanismo, esta rémola de cuando había estado en la corona, de la Edad Media, que es todos los privilegios que tienen los señores honorables jueces. Seguro. Reinaldo, te agradecemos mucho tu participación en Pateando Barrios, y ya te estaremos llamando en estos días para ver cómo sigue la cuestión, ¿sí? Te mandamos un abrazo grande. Hemos tenido mucho contacto con FIPCA, nosotros a través de Julio Urien, a través del Vikingo, siempre estamos en contacto y hacemos alguna notita, porque nos parece un tema más que trascendental, porque es un tema nada más y nada menos que de soberanía, ¿no? Totalmente, gracias por hacer Patea Radial, le mando un abrazo gigante, y desde el Bolsón, a su entera disposición, y gracias al equipo de producción. Muchísimas gracias, ¿eh? Pasó por Pateando Barrios el compañero Reinaldo Rodríguez, periodista y referente de FIPCA, desde el Bolsón. Muchísimas gracias.